¡Corre! ¡Corre! Vente conmigo a vivir En un ensos en un río Llena de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Un ayer hubo un sueño, yo no quise despertar Yo me vi en un patio cualquiera, con barcones, con calichas y escaleras quebradas De barandas, cubiertas de enredaderas, los portones de madera y un olor a llumelar Una mujer en mi cap sentada, en una mecedora, que apenas balancea Una mesa y una cinita de nea, unos años de guerra y alegría Un arancó y en el centro, que el sentido anda a lucir Anda a lucir Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Vente conmigo a vivir, en un hechazán un río lleno de rosas y a mí Tierra de grandes poetas, pero a ver quién me discute Sé que siendo Andalú nunca he escrito una letra ¡Ale! ¿Quién no sabe cómo es el sal? Si entre monte, valle y mar tenemos pa' regalar ¡Aquí va! En un parque solitario, con la luna por testigo Soñando enamorado, golondrina que ha vivido en el tejado Una fuente donde se llenan los mar Caballo, guitarra, vingar, y el sentido Andalucí Andalucí ¡Madrid, Madrid, Madrid! Vente contigo a vivir Una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir Una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir Una chaza en un río llena de rosas y a mí Vente contigo a vivir Una chaza en un río llena de rosas y a mí Amén